La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Del 18 de febrero al 2 de marzo, asiste a las más de 50 presentaciones de nuestros libros y revistas. Colección Déjame que te cuente. Una serie de obras clásicas infantiles de la literatura universal totalmente ilustradas. Clásicos españoles, modernos y novohispanos, dirigidos a nuevos lectores, niños y jóvenes. Esta colección extrae los momentos más fascinantes de narraciones inmortales, conservando su tono y su lenguaje originales. Se presentan Oriana, la sin par, la niña de Comitán y los brujos de Chactajal y Cabeza de Vaca, náufrago de nuevos mundos. No te pierdas la presentación este 27 de febrero a las 13 horas, en el Auditorio 6. La UAM. Cuatro décadas de hacer cultura.